¡Sale! ¡Vamos! ¡Sale! ¡Sale! No tienes por qué disimular Esas lágrimas están de más Si tienes que irte, vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento hoy sopla a tu favor Yo no te guardaré rencón, no Claro que sé perder No será la primera vez Hoy te vas tú, mañana me iré yo Seré un buen peleador El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar ¡Te amo! ¡Chichi, te amo!